Ya me voy, pero camino solitario en esta vida porque tú no estás aquí Siento que el alma poco a poco se congele y que ya no puedo vivir Voy derramando sentimientos por la herida que me ha dejado tu amor Soy un lucero que de tanto que ilumina con el tiempo oscureció Buscaré un camino donde tú ya no sonrías para ver si acabo con esta melancolía Que se convierte en tormento como flores entre espinas Ay, me ha causado mil lamentos y en el instante muchas heridas Y vengo de tus brazos y ya no sé pa' dónde voy Sigo caminando y me acompaña mi dolor Un voz de gran nostalgia sale de mi corazón Y hasta las palabras van llorando en mi canción ¿Cuándo acabará este sufrimiento? Que me lastima como una espada Y Dios ayúdame que estoy muriendo Y de paso dame una esperanza Y vengo de tus brazos y ya no sé pa' dónde voy Sigo caminando y me acompaña mi dolor Y esto le gusta a mi hermanazo Y a mi Rodríguez y su amigo Darwin Arevalo Ay, soñador Así me gritan las notas de mi guitarra llenas de tanto rencor Y de cupido hasta la flecha envenenada me desprende tu ilusión Lo que yo siento ya no es un dolor de humano Ya no cabe en mi vivir Hoy que me marcho y cuando veo que más te amo Y que sin ti no sé vivir Ay, como el agua que no se detiene en la garganta De esa misma forma pienso que envejece mi alma Con tu ausencia se lastiman Cada una de mis heridas Me hacen falta tus caricias Y tu silencio cuando me miras Y vengo de tus brazos y ya no sé pa' dónde voy Sigo caminando y me acompaña mi dolor Un voz de gran notar ya sale de mi corazón Y hasta las palabras van llorando en mi canción Y vengo de tus brazos y ya no sé pa' dónde voy Y vengo de tus brazos y ya no sé pa' dónde voy Y vengo de tus brazos y ya no sé pa' dónde voy Sigo caminando reina mía Gracias por ver el video.